Regresa a la Casa de la Música la artista que maravilló al público por su técnica impecable y encantadora personalidad. La talentosa pianista Shaiin Wang, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, dirigida por el maestro Álvaro Manzano en el séptimo concierto por la música. El programa incluye obras de Beethoven y Wapner. Viernes 28 de junio, 20 horas, adquiere ya tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. Colaboran Casa Gangotena Bupa, El Ordeño y Cinemark. Patrocinan Dainez Club, Un Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador Metro, Ecuador Grupo TV Cable y Uribe y Schwarzkopf.